Buenos días, el gusano de pollo es uno de los más temidos y temibles insectos acá en el sector campestre del norte de la ciudad de Guatemala. Observemos una captura de un ejemplar. ¿Cómo descubrieron el gusano de pollo chicos? Este es el gusano de pollo. Ah, cuando ustedes se iban a subir al palo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué sale de ese gusano? Cuando uno lo pica lo pueden matar. ¿Qué animal es el que saca de ese gusano? El pollo. ¿Por eso se llama gusano de pollo? Ajá. Porque tiene plumas. Porque tiene plumas. Estos son de mariposas. Es la metamorfosis. Primero entran a gusano y después. Estos son de nueve. Sí. ¿Estás comiendo o está bien? Sí, ya había visto. ¿Profe, sí había visto? Sí. Tengo. ¿Ya? Ya. Ah. Espérate pues. ¿Y cómo lo vamos a chicar más? No, no, no voy a chicar, no voy a hacer más. Es un animal bien peligroso. ¿De verdad qué sale de ese? ¿El pollo? Una mariposa. Cuando estaba pequeña, pues teníamos de eso. ¿Quién? Mi papá, pero estaba pequeña. No se acababa. No se acababa. Una mariposa. Y donde, donde le había buscado el gitano no tenía nada. ¿Qué animal sale de ahí? ¿Será posible? ¿Qué animal sale de ahí? ¿Qué animal sale de ahí? Este es el peligroso gusano de pollo Y aquí tenemos a los niños que iban a bajar guayabas Pero que finalmente se dieron cuenta Tienen muy buena visión Es un animal bastante feo Bastante feo, no sé Tendríamos que ver de qué clase de mariposa es La que produce este animal Si es una mariposa o es algún otro animal Y acá es un animal bastante peligroso En este caso, dos o tres colores Muy, muy peligroso Bueno niños, entonces este animal sale en los guayabales, en los cocotales En los guayabales y jocotales Pero generalmente en los guayabales Generalmente se da más en los guayabales ¿En qué? ¿En guayabales o jocotales? Guayabales ¿En dónde? Los nisperales ¿Hay más grandes que este? La verdad sí Sí Y en los nisperales también se da más guayabales Ok En los nisperales, guayabales, jocotales, árboles frutales Ajá En jocotales hemos visto, pero no son tan grandes ¿O grandes? En los jocotales son muy grandes Hay de todos tamaños En los... En... Este... Este... Está muy buena En los guayabales hay chiquitos y grandes Aquí solo grandes Aquí solo grandes Ok ¿Y qué hacen con los animales estos? A veces los matamos Porque si no pueden lastimar a la gente Y les pueden mandar a visitar Y eso no sería bueno para los niños Ok Pueden bien lastimar a los niños Muy bien, gracias Aquí tenemos a un vecino que es trabajador Acá del campo Cuéntenos qué le pasó cuando tocó un gusano de pollo Lo que pasa es que yo subía a un argentino también Estarán los argentinos Y yo me iba subiendo a Cortona Ramos Cuando a los argentinos le llegué nada más Tantito le llegué Y me quemó, pero me dio como... Una gran fiebre Porque no quería estar ni acostado Ni caminando ahí Enloquecí ¿Fue al hospital? No ¿Con qué se curó? Yo me... Tengo ahí una... Unas pengas que se llaman curarina ¿Curarina? Curarina Y de ese posí una taza y me tomé una taza A la hora me volví a tomar otra taza Pero poquito Ajá Sí, es veneno La curarina es veneno, ¿cierto? Y con eso se me fue calmando La curarina es un... Es algo así como... Como el café Que tiene unas pelotillas rojas ¿Tiene un gusano? No La curarina es... Una penquita Como maguey Ah, ya, ya Sí, yo he oído hablar de la curarina ¿Y cuánto tiempo tardó en... En hacerle efecto a la curarina? Digamos Ah, sí tardó como unas dos horas Unas dos horas Quiere decir que... Usted ni bien empezó a enfermarse Por el gusano Buscó eso ¿Y quién le enseñó que esa era la medicina? Ah, pues... Esa medicina me enseñó mi abuelito Y... Hace muchos años Me dijo que era bueno para cualquier piquete de... De insectos ¿Y qué hace la gente ahora cuando... Cuando sufren quemaduras por el gusano de pollo? No saben Estaban directo al hospital Al hospital Hay gente que ha... Padecido más Ajá Ahí sí Es peligroso para los niños Ah, peligroso porque a mí me les gusta subirse en los árboles A mí, pues... Ya le digo que fue... Mi destino fue que me... Solo le llegué Nada de que... Lo atrapé Nada Solo le llegué Y aquí está Peña Sí, pues... Vamos a... Sí, claro, me imagino Vamos a... Culebras, ¿ha visto usted por acá? Grandes Ahí no me ha visto parte Ahí por alí Hemos visto culebras Sí, sí Gracias, maestro ¿Cuál es su nombre? José Antonio López José Antonio López Muchas gracias Sí Vamos a poner el gusano de pollo Bueno, efectivamente Como podemos ver Es un animal bastante grande Yo nunca lo había visto Tiene... Espérate, espérate Espérate, espérate Tiene... Efectivamente Tiene... Lo que puede ser Unos vellos Que la gente le llama Como plumas de pollo Un animal Bastante Bastante Grande Vienen ver Ustedes Es un animal Bastante grande Hay testimonio Aquí de personas Que... Que... Han usado Plantas medicinales Para curarse Se produce Me imagino Que debe Inyectar alguna clase De veneno Muy, muy Tóxico Peligroso Y... Eh... Es bueno Saber, ¿verdad? La clase De peligros Que... Que encierra Este tipo De animales Eh... Mucha gente Muchos niños Juegan acá En las... En los árboles Especialmente Cuando están de vacaciones Estamos en temporada De lluvias Acercándonos Al... Al equinoccio De otoño Y abundan Las frutas silvestres Y los niños Eh... Les gusta mucho Estar en... Estar en esta... En estos entornos Jugando Entonces, eh... Bueno Aquí tenemos a Zayden El traviesito Y... ¿Qué grado estás, Selvin? Eh, Zayden En prepa En prepa ¿Ya sabes leer y escribir? No Eh... ¿De dónde es donde saca El veneno de esto? Por la... Por la... En la... Por la zona Ah... Debajo de la zona Tiene un... Un veneno Que... Lo expulsa Para... Para defenderse Para defenderse Y que puede sobrevivir Exacto Si todos los animales Que... Que tienen necesidad De sobrevivir Pues tienen esos Mecanismos de defensa ¿Verdad? Y digamos Los... Los gusanos Que tienen pelos Los pelos son Urticantes Es decir Que provocan Irritación Y hay diferencia Está sacando algo Ahí ¿Verdad? Como que Es un animal Que se alimenta De plantas Y pues Lo que quiere Es nada más Estar tranquilo En su entorno O sea Como nosotros Los seres humanos Necesitamos las plantas También Que no se convivir Con el animal Y tener cuidado Aquí pueden ver Ustedes El animal Se está moviendo Su cabeza Es visible Y efectivamente Parece un pollo Pero aquí nos dicen Que cuando son pequeños ¿Cómo son? ¿Parecen qué? Una plumita Parecen plumas Y son solo blancos Se está secretando Y son solo blancos Y son pequeños Y ahora cuando crecen Se vuelven color negro Y este color rojo Bueno El color rojo Ya es un Un aviso De peligro Porque cuando son pequeños Casi no se miran Gracias chicos Nos vemos Esto es Chinautra Amigos Cuiden su ecología Y tengan cuidado También No porque Ya lo hay bien